¡Suscríbete al canal! Un espectáculo de clase mundial Peter Pan, el musical Augusto Schuster, Daniela Castillo, Gonzalo Valenzuela y Josefina Fibelkorn Dan vida a la isla de nunca jamás Mucha expectativa, mucho nervio, con ganas de poder hacerlo, que la gente lo disfrute y que todo salga bien Después de este show que salga feliz de haber visto un espectáculo lindo, mágico, de nivel Disfruten la obra, que la gocen y que se dejen llevar por la magia Ocho inolvidables funciones, 31 artistas en escena, 97.000 espectadores vía streaming y espectaculares efectos Miles ya la vieron, participaron y se emocionaron Sigan participando y todo porque es un show que en verdad vale la pena Tienen que ver esta obra, es muy buena y un gran elenco, de verdad La sorprendí harta Me gustó Tinkerbell y Peter Pan Los invito a todos a venir a ver Peter Pan porque está muy bueno La magia de Peter Pan llegó a Mall Plaza El gran evento musical del verano Participa por tu entrada en mallplaza.cl Mall Plaza, hay vida en tu plaza La magia de Peter Pan